Bueno, vamos a disfrutar con gente que conviene que sepan tiene relación también con Almería y con mis músicos favoritos. Música, por favor. Porque están hoy aquí con nosotros los Beatles. Los Beatles no, pero sí saben muchísimo de los Beatles. De hecho, dentro de muy poquito se va a rendir homenaje ahí en Almería a los únicos, a los inolvidables Beatles. Están con nosotros los Escarabajos. Muy buenas, bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Qué gusto veros. I feel fine. You feel fine. Atención, porque estos señores son los únicos, corregirme si me equivoco, del planeta que tocáis todo el repertorio de los Beatles. Efectivamente, Juan. ¿De verdad? ¿Lo sabíais? Lo he certificado de la Universidad de Sevilla. A nuestro gusto esta gente, Antonio. Vamos a decir que son ellos Enrique, José Luis y Abelardo. Enrique, ¿quién es más Enrique que los demás? Enrique, José Luis. Enrique es el señor que se llama Enrique. Enrique. Y Abelardo. O sea, que estáis por orden. Bueno, contadnos qué va a pasar. Porque, ¿qué es eso de la Almería, Beatle Day? Day significa día. Beatle también. ¿Sabéis lo que significa? Sí, significa. El día Beatle de Almería. Y es porque la tierra de Almería tiene una relación especial con los Beatles. Porque estuvo John Lennon allí filmando una película en el año 66. Y además, Paul McCartney también iba a ir a visitarlo. Lo que pasa es que se quedó a mitad de camino, llegó hasta Sevilla nada más. Y siempre ha sido un sitio donde a la gente le encanta celebrar la música de estos grandes. Hay mucha relación con los Beatles, con Almería, con aquel rodaje de aquella película mítica. Él vivió por allí con su famoso Rolls, ¿no? En su momento no sé si llegó a tenerlo por allí. Pero también es cierto que allí se produjo el famoso encuentro con el maestro de Cartagena que generó que a partir de entonces los artistas incluyeran las letras en los discos porque este hombre que era profesor de una escuela de inglés veía que los alumnos podían aprender cantando y pidió ver a John y le dijeron, mira, está rodando cuando acabe de rodar y consiguió hablar con él y desde entonces John solicitó a la discográfica entonces que incluyera las letras, o sea, que Almería tiene ahí un arte, una coincidencia en el espacio y en el tiempo con los Beatles muy interesante. Pero ahora vamos a hablar de cosas que hay aquí muy interesantes. Sí, sí, objetos muy interesantes. Pero si te parece, hablando de esa vinculación que tiene en especial Andalucía y sobre todo Almería con un grupo tan importante como los Beatles, yo tengo entendido que además es que allí compusieron alguna de sus canciones. Sí, por supuesto. John Lennon cuando estuvo filmando la película Cómo gané la guerra empezó a trabajar a escribir una canción que ya de alguna manera desde hace un tiempo quería hacer, quería materializar y esa canción es Strawberry Fields Forever. Lo que no se sabe mucho, pero se empieza a saber, es que Paul McCartney simultáneamente en el tiempo y en el espacio, aunque no llegó a coincidir con él, como ha dicho... Él vino a dar una sorpresa, pero se la llevó él. Efectivamente. Entró por Irún con su coche, llegó a Madrid, entró a Andalucía, llamó a Londres. ¿Dónde está John Lennon? John Lennon se ha vuelto ya, el rodaje ha terminado. Entonces él acabó en Córdoba y en Sevilla, pero lo que la mayoría de la gente no sabe, y es el objeto de mi próximo libro y de una conferencia que estoy dando por toda España y demás, incluso que acabo de dar en Liverpool, estaba componiendo la otra canción. ¿Y cuál es la otra canción? Está en ese single que... Sí, esto es muy interesante saberlo, este es el single. Esa es la edición española del single que yo me atrevo a decir que cambió a Los Beatles, porque es el single previo al álbum Sgt. Pepper's, Lo Lehigh Clap Band, y tiene las dos canciones. Tiene Strawberry Fields Forever, compuesta en Almería, y Penny Lane, compuesta en la otra parte de Andalucía, en Córdoba, Sevilla, etc. Bueno, ya en alguna ocasión hemos comentado esto, pero que la gente sepa que a John Lennon, todo el mundo lo sabe, lo mataron allí a las puertas del edificio Dakota, en Nueva York. Lo que ocurre es que donde él cayó, en el parque, a la altura de la calle que desemboca allí en el parque, el sitio al que todo el planeta va a rendirle homenaje, se llama como la canción que compuso en Almería. Efectivamente. A mí cuando he ido a Nueva York, y he ido evidentemente a rendirle homenaje a su trabajo, a su memoria, me encanta ver, está lleno de velas, hay muchísima gente, siempre a cualquiera en silencio. Flores. Flores, de todo, y es Strawberry Fields Forever, y siempre pienso, me dan ganas de decirle a esta gente que esto se llama así, porque este hombre la compuso en Almería. Son dos lugares de Liverpool, tanto Strawberry Fields como Penny Lane. Entonces, el hecho de, en ese momento, en 1966, coger a John Lennon, la parte orientada de Andalucía, a Paul McCartney, la parte occidental, acordándose de su ciudad natal, de dos lugares relacionados con su infancia, es muy revelador, es muy importante, porque a partir de entonces, cambió su música, cambió su imagen, cambió todo. Sí, fue lo que, ya dejaron de ser el grupo, un poco clásico, bien vestido, con el pelo cortado, aunque eran revolucionarios, no lo eran tanto, había bandas en Estados Unidos que eran muy parecidas a ellos, pero contármelo de los objetos, porque eso sí que me parece precioso. Bueno, es... Y vamos a saber cosas que nadie ha visto antes, vamos a ver hoy aquí en el programa. Podría ser muy largo de contar, pero voy a intentar ser breve, el single ya lo hemos visto, es un disco de dos canciones, pequeño, con las dos canciones esas, clave. Entonces, John Lennon se trae la guitarra, Almería, que no es una guitarra cualquiera, es una guitarra mayoral, exactamente igual que esta, que un modesto luthier almeriense, afincado en Barcelona, le regaló, una guitarra española, cuando los Beatles tocaron en Barcelona, en julio de 1965. Entonces, él se lleva esta guitarra a Almería, y allí, gracias a un reportaje de aquella revista, que es la revista Look, pues se sabe... En aquella época era lo más... Ahí se ve... Aquí está, en los desiertos almerienses, con el Rolls Royce, entonces, ahí aquí, esto es la primera vez que se sabe, gracias a la revista, sale una fotografía inédita. Ah, o sea que... En aquel momento era inédita, lógicamente. Claro. Aquí está en la habitación donde se quedó por primera vez, y está tocando la guitarra, que es esta guitarra. Hay dos camas, es una habitación muy pequeña, encima de la cama se puede ver un cassette exactamente igual que ese, que es el Philips L3301. Es con el que él tocaba y grababa. Existe audio de aquel momento, con lo cual, son las primeras, los primeros rudimentos, las primeras... Grababa lo que iba componiendo, para que no se lo olvidara. Sí, sí. Entonces, ahí está recogido ese germen de Struberfield Forever, con ese cassette, con esta guitarra, pero ya puestos a investigar todo el entorno. Hay también una botella de cola, porque a él le encantaban los refrescos de cola, y esa cola no es una cola cualquiera, es una Canada Dry Spur. Joder, me acuerdo de aquello, madre mía. Pues ahí hay una botella original de la época. cuántas borracheras en Bicar, por culpa de esto. Y luego, en la mesita de noche, hay una lamparita exactamente igual que esa. O sea, que son los objetos que nos pueden evocar perfectamente a este hombre. Es muy importante, para saber lo que rodea a la composición de una canción, pues tener en cuenta el entorno. No es lo mismo componer una canción así que de otro modo totalmente diferente. Estoy viendo también ahí un flex, bueno, una lamparita, aquí tienes también otra, parece un organillo, ¿no? sí, es que realmente, realmente la canción o la parte musical de la canción empezó con un instrumento como este, que se llama una melódica, dos años antes en Estados Unidos. Esa idea luego la retomó en Almería y con la guitarra ya la desarrolló. Bueno, luego lo usaremos. Vamos a decir que en qué consiste definitivamente, qué día es, dónde es, quién puede unirse a esto. Lo tenemos aquí. Esta primera edición de la Almería Beat the Day es este viernes, el 21 de septiembre. Lo estamos mostrando en pantalla. Y empieza a las 21 horas, a las 9, y va a haber tres grupos, tres conjuntos. Qué bonito. Uno va a ser de Zimmerman, que normalmente hacemos tributos a vos, Dylan, yo soy de Almería. Pero vamos a hacer canciones de los Beatles, tanto en solitario como juntos. Luego vienen los escrabajos, los mejores. Yo he estado con ellos, no, lo digo así, yo he estado con ellos muchas veces en la semana Beatles de Liverpool y veo a bandas de todo el mundo y ellos siempre están... Por encima de todos. Por encima de los Beatles. Es otro nivel. Con diferencia, además. Lo voy a decir así de claro. Y luego vienen unos amigos italianos que hacen tributos a George Harrison, que también suelen ir a la semana Beatles de Liverpool. Y es la primera vez que vienen a España y han elegido a Almería para estrenarse. Qué bueno. Pues yo creo que tanto en casa como aquí vamos a estar encantados de escuchar temas. Creo que tenéis preparado una especie de midli, de popurrí, ¿no? No obstante, se lo he olvidado decir una cosa. De todo esto que estamos hablando habrá una conferencia a las 7 de la tarde en otro sitio en el Museo de la Guitarra impartida por mí y que está relacionada con esta investigación. Vale. Muy bien. Pues queda dicho, pues nada, vamos a... El día 21 es viernes. 21. A las 9 de la noche. Y luego el contrapunto musical a la palabra está muy claro y lo hemos improvisado aquí en el ensayo realmente. ¿Cómo podemos hacerle ver a la audiencia lo que pasaba por la mente creativa de John Lennon y Paul McCartney en 1966, uno en Andalucía oriental y otro en Andalucía occidental? Pues vamos a intentar hacerlo porque es lo que decía Abelardo antes, un artista siempre... su equipaje son sus canciones, sus ideas y nunca es una sola canción, siempre es más de una idea que se van desarrollando en el tiempo y en el espacio. Obviamente, la más importante de John Lennon es Extraordial Forever que empezó, como decía, con la melodía, con unos acordes haciendo esto, más o menos, ¿no? En fin, luego esa historia la trabó a la guitarra. Let me take you down Cause I'm going to strawberry fields Nothing's real Nothing to get hung about Strawberry fields forever Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see Misunderstanding all you see Nothing is real Nothing is real Nothing to get hung about Nothing to get hung about Strawberry fields forever 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 A girl with Kaladia Peskáes Y se ve la relación con Losing the Sky with Diamonds. Totalmente. Que también estaba componiendo en Almería. Y también... Una canción como esta, Day in the Life, que habla del ejército que acababa de ganar la guerra. Como en la película que estaba rodando. El ejército británico acababa. Es claro que la inspiración era... Bueno, creemos que la inspiración era eso. ¿Y qué pasaba por la mente de Paul McCartney? Vámonos a Andalucía Occidental, Penny Lane. Antes nos vamos a ir a Los Ángeles. Los Beatles acababan... Habían dejado ya de tocar en directo. Finales de agosto, en concreto el 29 de agosto de 1966 en San Francisco. Y en la casa donde estaban alojados, Paul coge un piano y empieza a desarrollar a través de otra canción suya que viene en el álbum anterior y que se llama God to get you into my life. ¿Y qué es esta? La canción sigue. Pero con esta misma métrica hizo Penny Lane. Empezó a hacerla al piano. De hecho, Penny Lane se puede cantar con la letra de God to get you into my life. Sigue, sigue, sigue. La vamos a escuchar música. Vamos a hacer Penny Lane. Penny Lane. There is a barren show for the craft. You never have a sound pleasure to know. And other people that come and go. Stop and say love. On the corner is a bike with a motocard. The little children fly with him behind his back. And the bike and everywhere is a bike. En el pan y el río, muy río, Penny Lane es en mis ojos y en mis ojos. Penny Lane es en mis ojos y en mis ojos. Penny Lane, Penny Lane, yeah, yeah, yeah. Estaba componiendo más canciones, también estaba haciendo esta. Bueno, pues nos puedes tocar una más, porque ya por tiempo televisivo no podemos. Se la vamos a dedicar a la audiencia, One and Fifty-Four, estaba también componiendo en aquella época. Una muy conocida, la que os apetezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Belardo, gracias! Los mejores del planeta cantando por Beatles, ahí están, demostrados en Hamburgo, en la caverna, Liverpool, donde toque. Muchísimas gracias, señores. ¡Suerte para ese Almería Beatles Day! ¡Gracias!